Gracias, buenas noches compañeras y compañeros diputadas y diputados, público que nos acompaña, con su permiso mesa directiva. El presente punto de acuerdo es, como ya se ha establecido, en base a una recomendación que ha hecho el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. ¿Qué es lo que está buscando este Comité Coordinador? Pues que en las entidades federativas se establezcan los parámetros que mejoren, que garanticen, que los que sean designados como impartidores de justicia, es decir, los jueces, las juezas, sean por méritos propios, sea garantizando su formación, garantizando una carrera judicial, garantizando que accedan mediante exámenes de oposición, mediante procedimientos transparentes, procedimientos que den certeza en la ciudadanía. Porque cuando hablamos del combate a la corrupción, poco se ha hablado, poco se ha dicho y poco se ha legislado que tenga que ver con los juzgadores. No estoy diciendo que necesariamente el problema de la corrupción sea imperante o sea que impere en las resoluciones de los jueces, pero sí es evidente que también ahí a veces se dan actos de corrupción. Y lo que se busca es poner a tono, poner en un mismo sistema de combate a la corrupción a los jueces. Por eso estamos aceptando esta propuesta que hace el Comité Coordinador y estaremos de la mano con el Poder Judicial estableciendo las formas para mejorar en la ley orgánica de dicho poder la forma en que actualmente se vienen designando a los jueces. Y miren, no es un tema menor, hace una semana trascendió un escándalo a nivel nacional, donde en el examen que se iba a presentar para que jueces y magistrados federales pudieran ascender en el escalafón, resulta que el Consejo de la Judicatura tuvo que suspender el procedimiento porque se detectó que el examen había sido ya hurtado y ese examen ya había sido del conocimiento previo de los futuros impartidores de justicia a nivel federal. Y se tuvo que detener el procedimiento, entiendo convocar uno nuevo, lo cual evidentemente en el Estado nos hace, como legislatura, tomar las medidas pertinentes para que en coordinación con el Poder Judicial podamos diseñar y establecer en la ley un procedimiento que dé certeza a los ciudadanos de que quienes salgan electos, quienes salgan ascendidos, promovidos, designados, sea realmente gente, sean ciudadanos quintanarroenses, que vayan a aplicar la ley sin miramientos y que sea gente de buen perfil y que no estén sujetos, obviamente, a actos de corrupción, garantizando así la impartición de la justicia en Quintana Roo. Por lo cual, es una muy buena noticia. Hay un plazo también que propone el Comité Coordinador Nacional del Sistema de Combate a la Corrupción, donde estaríamos asumiendo el reto de poderlo sacar en este mismo periodo las reformas pertinentes. Pero insisto, vamos a hacerlo de manera coordinada con el Poder Judicial. Por eso, invito a nuestros compañeros diputadas y diputados a que podamos aprobar este acuerdo que hoy estamos sometiendo a consideración de este honorable pleno legislativo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.